Yo me acuerdo del maestro Macherano. ¿En qué colegio ibas? Iba a la escuela 31. ¿En qué zona? En Banfield. ¿Y por qué ese recuerdo? Porque era un histórico por lo que dejaba. Y porque era un profesor que me hacía el aguante. Me llevaba bien, era mi profesor de filosofía y me llevaba bien. ¿A qué maestra recuerda y de qué colegio? La señorita Fanny Cáceres, de la ciudad de Córdoba, de la escuela no me acuerdo cuánta. Ah, usted se formó en Córdoba. Sí, ese recuerdo, sí. ¿Por qué el recuerdo de la señor Fanny? ¿Qué tenía? Porque era muy buena conmigo. Yo fui a San Vicente toda la vida, así que todos ellos. ¿Por qué? Por ahí en secundaria, Scalesi, era de filosofía. ¿Y por qué te acuerdas de él? Porque era muy humano y muy bueno con nosotros, como muy compañero. Yo estudié en la técnica 4 en la Florida y tenía maestro Molina, que era un ex veterano de Malvinas y corredor de maratones, así que es el que más recuerdo. ¿Y por qué te acuerdas mucho de él? ¿Por estos datos o por alguna relación con él? Por estos datos, porque le prestaba mucha atención a los alumnos y bueno, siempre el día de Malvinas daba un acto. Escuela 24, San Cayetano, Paraje de la Himalaya, la señó Lila, porque yo creo que todas te marcan, todas te dejan algo, pero las señas de escuelas rurales tienen un don realmente. Porque son muchos y... Y la verdad es que tenés caminos peligrosos, complicados, trayectos, era una escuela muy pequeña, con... creo que el número máximo de alumnos que hubo fue de 13. Y después, bueno, fue bajando tanto que cuando agresé yo, entregué la bandera y quedaron tres. En este momento, Silvio Padalgay, soy de Colorado de Arrego. Ah, bueno, a ver, mencioname bien, ¿el nombre cómo es? Silvio Padalgay, es de acá, fue profesor mío en el secundario. ¿En el secundario acá en Bahía o en Andorrego? No, en Andorrego. En Andorrego, ¿y por qué? Pero es de acá de Bahía. Mirá, se puede llegar a estar mirando. No sé. ¿Te acuerdas de vos bien o mal? Bien, 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 sí. ¿Y por qué el recuerdo de Silvio? Fue mi profesor de programación. Yo estuve en una escuela a doble turno y me acuerdo más también, pero fue el primero que se me vino a la cabeza. Un maestro que te acuerdes. ¿Y de qué colegio? ¿Qué recuerdes con cariño en el día del maestro? No soy de acá, pero a Mercedes, que falleció hace bastante años. ¿De dónde es Mercedes? ¿Era docente de dónde? En Río Negro, Villa Regina. En Villa Regina. ¿Y por qué el recuerdo de ella? Más allá de lo que ha sucedido. Porque era muy buena, era muy docente. Del colegio 68, del barrio Comandante Espora, Pablo. ¿Por qué el profe Pablo? ¿Te acordás el apellido de Pablo? No, no me acuerdo el apellido. Pero bueno, te va a ver de qué materia. Sí, de materia, sí. Sí, de ciencias naturales. ¿Y por qué el recuerdo de Pablo diferencia del resto? Sí, porque era muy atento con los alumnos y se concentraba en que todos aprendamos.